¿Qué tal queridos amigos de los diferentes ministerios de música? Este es el villancico al que están invitados todos a estudiarlo para que el 16 de noviembre nos demos cita en Garagoa y entonces hagamos una gran fiesta espiritual. Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucherito mañanero ilumina mi sendero El lucherito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va destrozando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va destrozando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 va Apúrate mi burrito, ya vamos a llegar Tuqui, tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuqui, 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 tuqui Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Queridos amigos, estudien este villancico, no le cambien la nota La idea es que todos entonemos el villancico el 16 de noviembre Nos animemos unos a otros y que ojalá en todas las parroquias podamos darle gloria a Dios a través de la música Ánimo, recuerden, pueden montar su propia coreografía Les llegará oportunamente también la invitación a nuestro tercer congreso del Instituto de Pastoral Ministerial Dios les bendiga